Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esto tiene que ver precisamente con la IndyCar porque hay mucha satisfacción en la IndyCar después de la primera prueba de pista del AeroScreen y bueno, el piloto de pruebas no regresó a boxes en la misma vuelta que salió a pista como ocurrió en la Fórmula 1 y bueno, yo creo que la Indy es muy bueno el AeroScreen y espero que sea mucho más seguro que un Indy normal espero que el AeroScreen le ayude a los pilotos a no tener accidentes graves así que bueno, espero que la Indy esto sea bien seguro y bueno recordemos que Scott Dixon fue el primero en realizar las pruebas jugando con la iluminación de la pista y siendo las tres satisfactorias pruebas y por fin la IndyCar llevó a cabo la prueba en pista del AeroScreen y es el elemento de seguridad que pretende reducir el riesgo de que los objetos puedan impactar directamente contra el piloto protegiéndolo también de pequeños objetos y al mismo tiempo de un impacto visual menor al del halo impuesto en las competiciones FIA y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao